Tres Bueno, es muy fácil. El efecto hace... ...te sabes con curiosidad. No, no, pero... ...pero... ...es un día. ...es un día. ...lo hagan. ...es un día muy bien. ¡No, no, no! ¡No, no! Las más jovencitas que me llegan. Por eso. ¡Se puede! ¡Felicidades! 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 Para que se apunen. Sí, porque tenemos otra. Amigos, dándese la toma. Acá, acá, acá. Para que la solea. Perdón. Perdón. No, 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 no. Ah, exacto. Ay, ahí mismo. No se lo trato. No te pongas, ahí. No te pongas, ahí. Allí está bien. Ahí está, perfecto. A ver, vamos. vamos a tomar aca primero a ver vamos a esta camara a esta camara otra otra rápido camimo Antonio es el centro lo que me tomas con mi caa ajala mayra muy largote si este El celular que está abajo, el negro, va a salir en Instagram, en esa parte de la casa. Para todos mirar ahí, el celular negro, ahí en este, de chiquito, de abajo. Ya, ya está. A ver, ya. Ya estamos. Alguien que falte. A ver. A ver. Está regresando a la foto. Ahí se borra. Es buena. Una que otra. Esa es la selección. ¿De la otra? 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 Si nos van a poner acá. ¿Ajá? Acá vamos. Más adelante. ¿No? ¿No está usted? ¿Allá? Ahí va. Ahí va. Ahí se tiene el botonero que se va. Segue conmigo. ¿Sabes? Un poquito más acá. No, no, no. Para arriba. Ya. Sí, quizás. No. No, perfecto. No. ¿De la otra? ¿De la otra? A ver, chicas. A ver, acá. ¡Vamos! La batería. Voy a tomar algunas vueltas. Jóquenlo. Un poquito más acá. Ahí es. Miran acá. Vienen acá uno, dos, tres. Corre, corre, corre. A ver, uno. Miran acá uno. Dos. La señora de ahí va a hacer un escaloncito más alto. Sí, va. Un poquito. Ahí, ahí. 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 Miran acá. Uno, dos, tres. Sonriendo. Uno, dos. Dos mirándome acá, acá. Dos acá, dos acá, dos acá. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Libre. Nos ponemos ahí ya ni la... A ver, pongo. Libre. Abajo, abajo. Y de la, y de la. Abajo, un poquito más acá. Eso, ahí, ahí. Más allá. Ahí. Sí, ahí, ahí, ahí. Este, Iber, el otro lado. ¿Dónde está? Y esta, Domenico, un poquito más. Ahí, ahí. No, arriba, ¿cómo estaba? Un poquito, apenito. Más adelante, ahí. Sí, ahí. Uno, dos, tres. Sonrisa. Uno, dos, tres. Y decimos así, salva tu vida. Vamos. Uno, dos. Sonriente todo. Todo alegre. Eso. Una más, una más. Pero a ver, con actitud, vamos. Una más. Una más, una más. Vamos. Uno, dos, tres. Salva tu vida. Ok. ¿No? Me regla. Ok. Me regla. Me regla. Me regla. Me regla.